Bienvenidos a su espacio informativo de ITV Noticias. Qué gusto contar con su presencia en una emisión más. Quédese con nosotros. Iniciamos. Primera vez en la historia de El Salvador, un candidato no partidario llega a la Asamblea Legislativa. Confirman intento de hurto de computadora del TSE en CIFCO, lugar donde el Tribunal Supremo Electoral ha establecido las mesas para el escrutinio final de las elecciones. Presidente El Salvador Sánchez herenda la orden de inicio a rehabilitación y modernización de la planta Las Pavas. Así iniciamos con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. Dejando a un lado los obstáculos presentados durante todo el proceso previo a las elecciones, Leonardo Bonilla se convierte en el primer candidato no partidario en llegar a ocupar un curul en el Pleno Legislativo. Primera vez en la historia de nuestro país, un candidato no partidario gana un puesto en la Asamblea Legislativa. Leonardo Bonilla se posiciona en la casilla número uno con 12.343 votos. Quiero decirle a la población y lo quiero decir con humildad o con soberbia que este resultado yo ya lo sabía. Lo sabía desde hace bastante tiempo porque habíamos hecho una lectura de la coyuntura salvadoreña y sabíamos que el descontento podía ser capitalizado. Ahora usted, amigo ciudadano, tiene un diputado para usted. Hay sectores en este país que han tenido diputados que defienden sus sectores específicos, partidarios, empresariales, sectoriales de cualquier índice. Ahora usted tiene el suyo y aquí estoy. Creo que este triunfo ha sido del país. El proceso no fue fácil. Leonardo dedica su gane a todo el pueblo salvadoreño que desde ya tiene un representante quien podrá a partir del primero de mayo incidir en el rumbo del Salvador. A un inicio eran 16 aspirantes no partidarios participando en dicho proceso, quedando inscrito a las elecciones solo cuatro. Coronándose ganador el pasado 4 de marzo por el voto de confianza de los salvadoreños, solamente Leonardo Bonilla. El Salvador fue testigo de cómo se fue obstaculizando la participación de los ciudadanos, porque con uno, dos, tres, cuatro votos esto no se gana. Y todavía les digo, nosotros, por ley, no teníamos derecho a vigilantes en las mesas. Los partidos políticos, sí. El partido político que me tuve... ¿Puede que podría haber muchos más votos que no están contabilizados por votos? Eso quiere decir. El partido político que logró entrar con menores votos, no voy a decir cuál, habrá invertido más de 60 mil dólares en su campaña. Y tengo el segundo residuo más alto, incluso que es el partido político. Cuando yo, honestamente les digo, y eso se va a presentar en el Tribunal Supremo Electoral por transparencia, he invertido a lo mucho mil dólares en lo que va de la campaña. No tengo ninguna sola valla, no tengo mutis, no tengo cuñas radiales, no tenía nada más que las redes sociales, las propuestas y la atención de la población salvadoreña. La factura que le ha pasado el pueblo al FMLN podría cambiar en los próximos comicios para Arena, si en este periodo no trabajan para el bienestar de nuestro país. Esto significa que el contexto político ya cambió la forma de elegir a los partidos políticos. Esto significa que la gente está diciéndoles a los dos partidos políticos grandes, estamos cansados de la partidocracia, estamos cansados de que no se ponen de acuerdo, estamos cansados de los despilfarros, estamos cansados de que Arena le pone zancadilla al FMLN y estamos cansados que el FMLN con la maquinaria roja quiere aprobar todo tipo de leyes que se le ocurran. Es así como Leonardo promete al llegar a su curul, lo primero que hará es pedir que se disminuya el número de directivos de la Asamblea Legislativa y que se reduzca el número de diputados. Este tema es algo muy difícil que los partidos políticos quieran ceder a estas propuestas. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Luis Miguel Rodríguez. Y este día la Policía Nacional Civil confirmó el intento de hurto de una de las computadoras del Tribunal Supremo Electoral, específicamente en el pabellón 7 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Al parecer siguen las diferentes anomalías en el proceso de conteo de votos de los recientes comicios electorales. ¿Qué es lo que sucedió? Allá por mediodía empezamos a escuchar noticias como que existía algún tipo de problema en lo que eran las marcas de preferencia. Ante ese hallazgo nosotros solicitamos información a lo que es la empresa y nos quedamos a la espera de lo que es eso. ¿Por qué no podíamos decir hay un error? Porque no lo sabíamos. Sumándole a ello, la posible anomalía que recorría ahora por la mañana en diferentes medios sociales, donde se rumoraba que una de las computadoras del Tribunal Supremo Electoral había sido hurtada del pabellón número 7 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, mejor conocido como CIFCO. Sin embargo, uno de los voceros de la Policía Nacional Civil lo calificó como un rumor. Lo que hasta ahorita hay en concreto es que una computadora no estaba puesta en el lugar donde debía de estar, pero por eso está el equipo de inspecciones oculares para auxiliar por si se diera el caso de que hubiera un supuesto hurto. Todavía eso es un rumor. Sin embargo, una hora después, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Guadalupe Medina, confirmó el hurto de la computadora que se utilizó para el conteo de votos. Un intento de hurto de una laptop, una computadora tipo laptop. La policía eficientemente logró detener ese hurto y está en poder de ellos la laptop y están haciendo las investigaciones correspondientes. Todavía no nos han dado un informe, lo sabemos precisamente por ustedes, pero todavía ellos no han dado ningún informe. El comisionado de la Policía Nacional Civil, Francisco Batres, encargado del circuito de seguridad de ANSIFCO, aseguró que la laptop estaba cerca del portón de salida, lo que ocasionó sospechas de que había sido dejada ahí con la intención de hurtarla. Al lugar también se han hecho presente inspecciones oculares de la PNC para realizar la investigación del hecho ocurrido. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Samuel Contreras. Iniciaron de lleno el escrutinio final luego de las 48 horas después de las elecciones municipales y legislativas. Se juramentaron a los miembros que estarán en 65 mesas, escrutando acta por acta de todos los departamentos de nuestro país. El Tribunal Supremo Electoral inició el escrutinio final sin tener la totalidad de las actas procesadas. El portal de divulgación de resultados registraba que a nivel de las elecciones legislativas se escrutó el 99.7% de las actas y a nivel municipal el 100%. Los números arrojaban que había 384 actas de consejos municipales pendientes que representaban el 4.7% y 604 de diputados que eran el 6.41%. La última actualización de resultados se hizo a las 8.35 de la noche. El magistrado Fernando Arguello Telles comentó que el escrutinio preliminar avanzaba más rápido en unas zonas que en otras y detalló. Nunca vamos a lograr alcanzar un 100%. No esperen ver un 100% de actas escrutadas en un escrutinio preliminar porque no se pueden subir aquellas actas que tienen problemas. Otros son los supuestos donde el escáner no pudo transmitir, comentó. Por su parte, el magistrado Miguel Ángel Cardoza explicó, luego de la juramentación de los miembros, el escrutinio preliminar se daba oficialmente por cerrado con el porcentaje de actas escrutadas que se tenían, pero que la empresa se quedaba trabajando hasta completar su trabajo. Al respecto, el representante de Smartmatic dijo que la lentitud del procesamiento se debe en parte a que no todas las actas se enviaron a través de los escáner. Hubo unas que se mandaron mediante USB. Autoridad de la Fiscalía General de la República, observadores, los partidos políticos contendientes y cuerpo diplomático testificaron la juramentación de 1.100 personas que van a participar en el escrutinio final. En siete días se ha programado que se termine el trabajo. Informó para ITV Noticias, Luis Miguel Rodríguez. Muchísimas gracias a todos los que se informan con nosotros a través de nuestro Facebook ITV El Salvador. Nos alejamos un momento de su pantalla, no nos cambie, ya regresamos. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza, el verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web, www.lorealplaza.com Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue, en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Nada se compara a los frijoles Río Grande. Cultivados en buenas tierras, con manos 100% nuestras. Traídos especialmente para que disfrute de ese sabor genuino. Como en casa, búsquelos en tiendas y supermercados. Elija nuestra marca Río Grande y Chirilagua. Frijoles de calidad, blanditos, limpios, como a usted le gustan. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Continuamos con ITV Noticias. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Innovación y Calidad, lanzó la cuarta edición del programa Innovatic 2, con la que se pretende elevar la productividad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector manufactura. Con una inversión de más de 125 mil dólares, el Ministerio de Economía, junto con la Dirección de Innovación y Calidad y Fondo de Desarrollo Productivo, pretenden que las pequeñas y medianas empresas del sector manufactura puedan incorporarse en la era digital. Es un instrumento diseñado para estimular que las empresas del sector industrial, de manufactura, comiencen a integrarse a la cuarta revolución industrial, es decir, que empiecen a integrar sistemas de información y comunicación a sus procesos productivos, con la finalidad de buscar competitividad, de buscar una mayor productividad, una mayor eficiencia en los costos y también una mayor eficiencia en las respuestas que pueden tener para sus clientes locales o clientes internacionales. Nosotros somos parte de los proveedores que atendemos a las pequeñas y medianas empresas para que adopten la tecnología global, que es SAP, y pues con fondos de Fondepro, que son los que los proveen. Uno de los motores principales de la ejecución de este tipo de programas es la agresiva competencia a la que se ven enfrentadas las empresas industriales en el mercado. La competencia viene con innovación, entonces nosotros apoyamos a estas empresas para que adopten esta tecnología, optimicen sus procesos y sean competitivos. No solo plantea la necesidad de la integración de los sistemas a las empresas de manufactura, sino que también permite que los desarrolladores y comercializadores de software empiecen a mirar al sector industrial como un nicho importante para el desarrollo de nuevos productos de software y sistemas. En un inicio son alrededor de 70 empresas las que participan en este proyecto, resultando al final solamente 10 ganadoras. El premio es realmente el cofinanciamiento que le brindamos de alrededor del 75% del valor de la implementación del sistema. Adicionalmente a esto se les otorga el acompañamiento de un auditor que le permite a la empresa ir verificando los avances que tiene cada una de las empresas desarrolladoras o de las empresas que están incorporando los sistemas a la producción. Según el director de innovación y calidad del Ministerio de Economía, la implementación de las tecnologías de la información y comunicación han mejorado significativamente la gestión, planificación y el control de los procesos y operaciones. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Samuel Contreras. Una vez más la intolerancia cobró la vida de un automovilista de la tercera edad. Al parecer el crimen estuvo a cargo de un miembro activo del Cuerpo de Agentes Municipales de San Salvador. Además, se le vincula a ser parte del equipo de seguridad del alcalde Nayib Bukele. La intolerancia automovilista ha dejado luto en una de las familias salvadoreñas. El día de ayer un hecho de violencia cobró la vida de una persona identificada como José Ángel Castillos, Salvador. El escenario, la 29 calle Poniente y 29 avenida Norte en la colonia Laico de la capital. Es un acto lamentable el que se dio el día de ayer, una persona de 61 años y el agresor, una persona de 37 años de edad. Según la Policía Nacional Civil, el asesinato estuvo a cargo de Jaime Arturo Reymundo Carvajal, de 37 años de edad, quien formaba parte del Cuerpo de Agentes Municipales de San Salvador. Lo que sí tenemos certeza de este caso es que es un miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. El vocero de la Policía Nacional Civil desmintió que el acusado forme parte de uno de los guardaespaldas del edil capitalino Nayib Bukele, debido a los rumores emitidos por medios digitales. Además manifestó que a través de las cámaras de videovigilancia se pudo dar con el paradero de Carvajal. Sobre su vinculación con la persona del señor Bukele, de eso no tenemos nada confirmado. Pero sí fue capturado en su casa a través de la cámara de videovigilancia. Se vio que efectivamente fue la persona, el vehículo de él, sus placas, fue él el que llegó y atravesó su vehículo y llegó donde el señor y le disparó a la persona. Dentro de este operativo, las autoridades incautaron en el lugar una pistola con tres cargadores. Hay también evidencia de que la persona cometió otro delito. A la placa le borró el número de placa y le había puesto otro número de placa, pero fue ubicado, porque tenemos lector para la placa, y fue capturado con arma de juego. Se le va a hacer la experticia también muy puntual para verificar que efectivamente fue esa arma de fuego la que causó la muerte de esta persona. Y fueron los agentes de la sección táctica operativa de la PNC, junto con integrantes de la unidad táctica especializada policial, quienes localizaron la noche de ayer a Reymundo Carvajal, en su vivienda, ubicada en la calle 15 de septiembre de la colonia Independencia, en Mexicanos. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Samuel Contreras. El presidente Salvador Sánchez Herén emitió hoy la orden de inicio de las obras de rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas, un proyecto estratégico que garantizará el servicio de agua potable a un millón y medio de habitantes del área metropolitana de San Salvador. Este proyecto que beneficiará a más de un millón y medio de habitantes en el área metropolitana de San Salvador es una reafirmación de que para nuestro gobierno el tema del agua es un derecho humano y una prioridad nacional. Es por ello que hemos realizado importantes inversiones para mejorar el servicio de agua potable y beneficiar a miles de familias que en el pasado fueron excluidas de este vital recurso para la vida y para el desarrollo económico productivo del Salvador. En la rehabilitación y modernización de la planta Las Pavas, vamos a invertir 78.4 millones de dólares. De esa cantidad, 61.5 millones de dólares provienen del préstamo otorgado por el gobierno de Francia y 16.9 millones son parte del crédito complementario del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessia. El préstamo conferido por Francia, que ofrece condiciones crediticias muy favorables, será destinado a la parte electromecánica y con los fondos restantes se realizarán obras civiles, como la protección del río, que garantizará el suministro del agua. Con la modernización de la planta se reducirá un 25% el consumo de energía eléctrica, optimizando los procesos productivos y la puesta en marcha del proyecto, el cual ganará más de mil empleos directos e indirectos. Este día iniciamos por fin con la rehabilitación principal de la planta potabilizadora del país, la cual desde su construcción en la década de los 90 no recibía prácticamente ningún tipo de mantenimiento. Cuando nosotros venimos aquí, realmente ya no había manera de hacer mantenimiento preventivo, realmente lo que se tuvo que hacer fue mantenimiento correctivo. La planta está ubicada en el caserío Las Pavas del cantón Papaturral, en el municipio de San Pablo, Tacachico, La Libertad, y la misma produce agua potable para un promedio de 1.5 millones de habitantes del Gran San Salvador. El presidente Salvador Sánchez Seré también reiteró la urgencia de la aprobación de una ley general de aguas que garantice la protección del recurso hídrico y su distribución eficaz y sostenible. Informó para ITV Noticias, Luis Miguel Rodríguez. Y llegó el momento de ceder el espacio a los que hacen posible ITV Noticias. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original como recién cortados y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande, contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande. Río Grande. Después de una larga trayectoria de sabores desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Continuamos con ITV Noticias. En las noticias internacionales de las opciones legales para miles de soñadores amparados por DACA, se limitan cada vez más. Especialistas indican que esta situación no parece mejorar para los soñadores que deben de vivir con la incertidumbre de su estatus legal en el país norteamericano. El programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes, debió llegar a su fin este lunes, pero decisiones judiciales han obligado al gobierno del presidente Donald Trump a seguir emitiendo renovaciones, aunque podría ser únicamente por unas semanas más, asegura Enid González Alemán, abogada migratoria. Porque cuando el gobierno hace algo que afecta cientos de miles de personas, pues obviamente hay que hacerlo de una forma ordenada. El bloqueo temporal a la orden del mandatario estadounidense ofrece una breve oportunidad para los soñadores, asegura la especialista. Cualquier persona que en algún momento tuvo DACA puede hacer una solicitud nueva, si es que se pasó del año sin renovar, o una solicitud de renovación, si es que no se pasó del año. No obstante, para el abogado John Kiyonaga, estos jóvenes llegaron al país porque en sus naciones no se respetaba la ley, por lo que ellos mismos deben aceptar las normas de esta nación. Estos jóvenes que llegaron sin permisos, sin papeles, siguen en un estatus ilegal. Y el hecho de que sean muy buenas personas, destacadas en sus estudios o en sus carreras, no cambia eso. Ambos especialistas aseguran que el problema debe resolverse en el Congreso, aunque hay pocas esperanzas de que ocurra a corto plazo, y el dilema podría quedar en manos de instancias superiores. Si no hay una acción definitiva por el Congreso, esto se resolverá a nivel de la Corte Suprema del país. Mientras tanto, la vida de los llamados soñadores continúa su marcha en medio de la incertidumbre. Miles de familias inmigrantes prefieren soportar la invasión de roedores e insectos a la invasión de agentes de inmigración. El temor a ser deportados los hace vivir en condiciones insalubres. Pues la pongo así para que no quiero que se me pasen las ratas. Obtule Ortiz lleva seis meses sin bañarse con agua caliente. La regadera se desprende, la tina tiene un orificio, no sirve la hielera y ayer encendió la lavadora de trastes. Puse a trabajar la disguache o la máquina de los trastes y mire, todo mojado ahí. Ahorita ya no tanto porque ya puse el ventilador toda la noche. Se viene de arriba. Oscar Blanco paga 800 dólares de renta, cuando llueve le salen goteras y sufre de infestación de roedores e insectos. A echarle veneno de ese spray, a todo esto aquí salen brinjando las cucarachas. A Rina Rubio la entrevistamos en Penumbras porque se fue la luz cuando sus dos hijos estaban en la mesa y ella cocinaba los frijoles. Si no regresa la energía se van a echar a perder. Un estudio de la Universidad de Texas dice que hay una epidemia de departamentos peligrosos sin las mínimas condiciones sanitarias y de construcción. Hay aproximadamente 320 mil apartamentos en la ciudad y necesitan, y casi todos estos apartamentos fueron construidos en 1970 más o menos. Así que no se les está dando buen mantenimiento. La coordinadora de la comunidad con la ciudad de Houston nos dijo que sí hay los sistemas en que los inquilinos pueden reportar los problemas. Pero ha notado que en edificios donde hay hispanos la gente no denuncia. Por esas razones, porque son inmigrantes o tienen miedo de alguna represalia. Doña Obdulia le reza a la Virgen de Guadalupe para salir de ahí. Y una pareja de indocumentados recibe una visa especial para poder cuidar a su hija con parálisis cerebral. Siendo ese un caso, una luz de esperanza para otras familias que atraviesan situaciones difíciles por su condición de inmigrantes. Noelia es una niña de 11 años nacida en los Estados Unidos y desde que nació comenzó a remar contra la corriente. Ella se aferró mucho a la vida y Dios le dio la oportunidad. Solo Dios sabe por qué me regaló este angelito. A pesar de sufrir parálisis cerebral y gracias al cuidado de sus padres, su condición no fue obstáculo para seguir con la vida. Pero lo que Noelia desconocía era que sus padres, de quien dependen todos los aspectos de su vida, eran indocumentados. Situación que ponía en peligro diariamente su futuro, su salud y también su vida. Cuando manejaba yo a sus citas, que un policía me fuera a parar, que me fueran a detener, con quién se iban a quedar mis hijos. Con un futuro incierto, la familia DeLoya descubrió a través de su abogado que su precaria situación tenía solución. Si la deportación le causa a un familiar con cuidados especiales una dificultad excepcional, puede calificar para esta visa, asegura el abogado Eric Price. Anualmente el gobierno entrega solo 4 mil visas para este tipo de casos. El solicitante debe comprobar que ha estado en el país al menos 10 años, tener un hijo o cónyuge, con una condición que le impida valerse por sí mismo y no tener delitos mayores. Cuenta mucho que tú seas un buen ciudadano. Yes. 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 Entre las condiciones que ayudan para la cancelación de la deportación 42B y solicitar la residencia por cuidados especiales, está síndrome de Down, esquizofrenia, autismo o parálisis cerebral que incapacite a un individuo. Información que a esta familia le cambió la vida. Tranquilidad y seguridad más que nada, que puedo luchar por los derechos de mi hija. Hoy Natavidad y Noé pueden cuidar de su hija sin ninguna preocupación. Dándole el cuidado necesario y la seguridad de que estarán con ella, sin la preocupación de ser deportados. Y con lo más destacado del ámbito internacional, así cerramos nuestro espacio informativo TI TV Noticias. Recuerde, mañana 7 y 30 de la noche, hora de El Salvador, para que usted se informe de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchísimas gracias a todos los que se informan noche a noche con nosotros, con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. Bendiciones.